Yocelyn, Arani, eso, eso, dale, 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 bailando, lleva, 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 va, eh, eh, se viene, se viene, yocelyn, la chinita, la chinita, la chinita, la chinita. ¡Aplausos! ¡Aplausos a las palmitas! ¡Chinita! ¿Cómo estás mi querida Yocelyn? ¿Cómo te encuentras? Bueno, muy buenas tardes con todo el público en general, aquí presente la graduación de la promoción 2023 de las chicas de la Academia Huanca. Bueno, aquí con los grandes maestros, los sensacionales es estar... ¿Perú? Perú, claro que sí, de Mari Flor Gómez. Muy bien. Listo, entonces vamos a arrancar con la primicia ritmo de bailas, quiero que toda la gente ponga a bailar. Listo, Metro Luchito, vamos entonces con los sensacionales del Perú, dice... ¡Eso! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¡Adelante, adelante, adelante! ¡Vamos a bailar! ¿Dónde están los chicos y las chicas enamoradas? ¡Vamos a bailar! ¡Levanten la mano a todos los templados, así como las encantadoras tan enamoradas! ¿No? ¡Jejeje! De su mascota. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Listo! ¡Si no te veo, primicia 2024! ¡Nuevecita, nuevecita, nuevecita! ¡Y esto dice! ¡Si no te veo, mío! ¡Si no te veo, mío! ¡Mi corazón despóndete! ¡Es por ti! ¡Si no te llamo, 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 ll Yo sé lo que lo quiero, yo sé lo que lo quiero, yo sé lo que lo quiero, perdí a mi lado para ser feliz Yo sé lo que lo quiero, yo sé lo que lo quiero, es para tu lado mi dulce de amor Esta hermosa inspiración es Richard Pascua ¡Bien! ¡Pas un cariño para todo el mundo! Si no te veo, veo, si no te veo, veo, yo corazón te mando entretengo aquí Si no te llamo, llamo, si no te llamo, llamo, mi corazón te pone triste por ti Si no te veo, veo, si no te veo, veo, mi corazón te pone triste por ti Si no te llamo, llamo, si no te llamo, llamo, mi corazón te pone triste por ti Yo solo quiero, yo solo quiero, yo solo quiero estar en tu lado y me dices mi amor Eso, chinita, pri, pri, primicia, pri, pri, primicia Con cariño, échale Eso, baile y goza, zapateadito, zapateadito Vamos a dos cortitos siempre a bailar, es de mi rico o en las fiestas de goza en todo el Perú Vamos a dos cortitos siempre a bailar, es de mi rico o en las fiestas de goza en todo el Perú Vamos a dos cortitos siempre a bailar, es de mi rico o en las fiestas de goza en todo el Perú Vamos a dos cortitos siempre a bailar, es de mi rico o en las fiestas de goza en todo el Perú Eso, sa, 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 zapateadito, sa, 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 zapateadito ¡Qué bonito! ¡La chinita! Yoselin Aroni Chinita, ¿dónde está tu gente, chinita? ¿Dónde está tu gente? ¿Dónde está la familia Aroni? ¿Dónde está la gente de Huancabelica? ¡Levanta la mano, Huancabelica! Ahí está su gente, ahí está su pancha de nuestra querida Yoselin desde Huancabelica Ica, que bonito, saludos, saludos, la gente de Huancabelica con cariño Rico Guaylas, seguimos bailando Este Guaylas rico y sabroso, todo el público maravilloso de Valle Grande Y ahora acá tenemos mi querida chinita, anda Seguimos bailando Guaylas Ya, listo Vamos con el rico Guaylas, zapateamos, a ver ¿Quién zapatea mejor, balones o mujeres? Vamos chinita ¿Y esto dice? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Esas coronitas que yo tomo, que yo pego, sal para mi fe Esas coronitas que yo tomo, que para todita mis ganas ¡Muy bien! Esas cervecitas que yo tomo, que yo pego, sal para mi fe ¡Ay, ay, ay, ay! Esas coronitas que yo tomo, que para todita mis ganas ¡Ay, ay, ay, ay! Y yo que nunca tomaba cerveza, mira, ahora me tomas, no No te digas no tomas, sal para cerveza Mañana me oferte tú puedes tomar Y yo que nunca tomas la cerveza, mira, ahora me empenso no No te digas no como cerveza, mañana me oferte tú puedes tomar Lleva, llepa, 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 llepa Lleva, boronita, que yo tengo, que yo vengo para armar a mi Lleva, boronita, que yo tengo, para armar a todas mis penas de amor Lleva, sembrita, que yo tengo, que yo vengo para armar a mi que yo tomo, para todos los ganancias que te vayas a hacer cerveza, mira ahora estoy con marzo que te digan las papas de mesa, no hay nada más tarde que puedes tomar que te vayas a hacer cerveza, mira ahora estoy con marzo que te digan las papas de mesa, no hay nada más tarde que puedes tomar agradeciendo el anelito coronado, doctora que son las penas y las tristezas, las que me llevan a tomar su vigor yo no tengo por qué me gusta, como para que no hay más penas de amor que son las penas y las tristezas, las que me llevan a tomar su vigor yo no tengo por qué me gusta, pero para que no hay más penas de amor eh, eh, eso, mira como baila, mira como goza, mira como baila, mira como goza guantabelica ay, ay, ay donde está la gente chelera, levante la mano la gente cervecera ay, 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 hablando de gente cervecera donde están los hinchas de Sporting Cristal ahí están los hinchas de Cristal donde están los hinchas de Universitario ahí está la gente crema los hinchas de Alianza Lima eso, la gente alianzista ahí están y donde están los hinchas de la selección peruana ay, toditos, toditos, claro, mínimo menos Moisés Pacheco jajaja, ese es hincha de Venezuela jajajaja que viene sinita, que tenemos ahora? oh, Santiago vamos con rico Santiago antes la gente santiaguera levántame la mano gente santiaguera listo, vamos a bailar Santiago jajajaja 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 Santiago baila, baila, baila goza, 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 goza jajajaja 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 jajajajaja En aquel momento me enamoraste para llevar la vida yo ¿Cómo dice? En aquel momento tan conocido En aquel momento, en aquel momento me enamoraste para llevar la vida yo En aquel momento me enamoraste En aquel momento me enamoraste para llevar la vida yo Los brazos arriba Los brazos arriba Los brazos arriba Qué rico Santiago Sigue, 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 sigue Una vueltecita y otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita La vueltecita y otra vueltecita En aquel momento me enamoraste para llevar la vida yo En aquel momento me enamoraste para llevar la vida yo Ay, qué papá, yo, mi amoroso, 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 mi amoroso para que esto es la chica y cada día no te peines, no te peines, no te peines y no te peines y no te peines yo no por Dios que te invitaré así me arranquen los corazones y tus sueños to' mi laberro Todo termina en este momento Juro por Dios que te olvidaré A ti le arranque el corazón Y sus añitos todos los lamentos Todo termina en este momento Tres amores tuve en mi vida Y a los rey yo ya les he mostrado Porque en dos no hay suerte de dar Y a los rey yo ya les he mostrado Porque en dos no hay suerte de dar Para que se burle de mi cariño Al primero, al primero y a los rey yo Y al segundo, con el rayonero Al tercero, con el mantenimiento Y la boca de su corazón he dejado Al primero, con el primero y a los rey yo Y al segundo, con el rayonero Al tercero, con el mantenimiento Y la boca de su corazón he dejado Tres amores tuve en mi vida Y a los rey yo ya les he mostrado Porque en dos no hay suerte de dar Para que se burle de mi cariño Tres amores tuve en mi vida Y a los rey yo ya les he mostrado Porque en dos no hay suerte de dar Y a los rey yo ya les he mostrado Al primero, con el mantenimiento Y a los rey yo ya les he mostrado Y al primero, con el rayonero Al segundo, con el rayonero Al tercero, con el mantenimiento Y la boca de su corazón he dejado Y a los rey yo ya les he mostrado Conmigo, si te enfocas de por tu badojo, a mi no por donde quieras Los hombres de crema, chico, chico, conmigo, fueras a tu badojo Conmigo, si te enfocas de por tu badojo, a mi no por donde quieras Eso, una vuelvecita, una vuelvecita, una vuelvecita, una vuelvecita, vuelvecita chinita La de chinita, nuestra chinita, eso ¡Echa, decha! ¡Eso! ¡Los aplausos! ¡Muy bien! ¡Ahí va! Ahora sí vamos a llamar a los padrinos y familiares al escenario de nuestra chinita Yoselin Aroni Chinita, ahora sí agarra por favor tu letrero Agarra tu placa, agarra tu placa Y ahora sí, mi querido Efraín Toma la placa Listo Les repito Ella asiste a las clases desde Ica Ella trabaja, vive en Ica Pero sin embargo Como obviamente en Ica no hay las facilidades Aquí en Lima nada más Si se viene hasta Lima, termina las clases Se achapa su cañetano ¿Qué cosa va a no? ¿Tú bus? ¿Bus qué bus? A Perú A Soyuz, a Soyuz Agarra su Soyuz y se va volando Y a Chinita, acá te traigo tu certificado De que has combinado tu primera etapa Tu primera... La parte básica del canto Ahí está la fotito Muy bien Ahora sí Sus padrinos Ok, ahí te agarro un ratito Listo A ver los padrinos Muy bien, una fotito con los padrinos Aprovechen las fotos Falta uno más mi querido chamaco Ahí están, familiares A ver Chinita, agarro este micrófono Ellos son... Mi padrinos Tus padrinos Mención de los que no son por favor Nombre y apellido por favor Agradecer a los padrinos Claro, agradezco a mi tío Efraín Que es mi padrino Y a su señora Sonia Ah, qué bonito Aplauso por favor para los padrinos Muy bien Y por este lado también está la compañía de... Mi tío Tu tío Don, su nombre por favor Tío Orlando 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 Aroni Don Orlando Aroni Aplauso para Don Orlando Don Orlando una fotito igual También por suerte Don Orlando Aquí ayuda A ver, agarra su... Con tu... Con tu ahijada Sobrina Ahí está Yoselin Aroni Recibiendo su certificado De esta primera etapa De sus estudios correspondientes Sí Uy Cola de padrino Uy, no puede ser Va a ser presente Ay, sobre... Ah, muy bien Dinero en efectivo Contante y sonante Muy bien, chimita Aplauso para los padrinos Ahí está el cancelo El refresco Su tío también viene Con otro Sobrecerrado Qué bonito Ahí está Siguiente padrino Por favor, pasen adelante Los siguientes padrinos Ah, acá está otra madrina No es mi madrina Es mi mamá Ah, tu mamá Mamita linda Bienvenida También viene con su cariño Sobrecerrado también Hola, madrina La mamita hermosa Ella... Ella viene desde Huancavelica Ojo, ella viene desde Huancavelica ¿Verdad, chinita? Viene desde Huancavelica Su fotito, por favor Ya está muy bien Ahora viene tu... Mi tía Tu tía La tía Mira, chinita Ella me decía a nadie Me conoce en Lima Mira, ahora apareció todo A ver, una fotito también Ahí, Efraín, por favor Una fotito Muy bien Ok A ver, siguiente Madrino, padrina Padrino, digo Madrina, ¿no? Eso, felicitaciones chinita Es mi prima Tu prima Ahí está la prima Muy bien Él es padrino Prima, primo Tu primo También desde Huancavelica También desde Huancavelica Su primo y padrino a la vez Ahí está Su fotito Claro que sí Muy bien Listo Siguiente Madrino, padrino Ahí está Saludo Y viene con el regalito Su nombre, por favor Yo salí Tu tía Tu tía y padrina Oh, madrina, perdón Feliz aniversario Feliz aniversario Oye, chinita Ella es Mi tío Nando Su tío Nando Viene con el cariño Con la sobrina Sí, ¿no? Otro padrino ¿Qué cosa le ha traído? Creo que ya trae un novio Empaquetado ahí A tu papá Oh, su papito viene Abraza Ahí hay un fotito Fotito, fotito Mi querido Efraín Ahí está el papá Muy bien Eso es Felicitaciones Bueno Yoselin ¿Qué tienes que decir, por favor? ¿Qué tiene? ¿Qué lo abra? ¿Quedes salir o no sé? Ya, a ver ¿Qué ganas? Gracias Todo esto es mío No, no, no A mí me ha hecho guardar A mí me ha hecho guardar Cuidado Agarra más bien el micrófono Agarra más bien el micrófono Los sobre los guardo yo, ¿eh? No, no, no Yo ya los tengo guardados Asegurados bajo siete llaves ¡Mierda! ¡Una maleta! ¡Más chachachos! ¡Un aplauso, por favor! ¡Una paparria, muchachos! ¡Way! ¡Ay, ya! ¡Qué maleta de la cerveza! ¡Ay, está! ¡Qué bonito! Ya, abre la maleta Abre la maleta ¡Ah, de repente hay más plata ahí! Claro, tal vez adentro hay algo ¡Sorpresa! ¡Ay, ya! ¡Abre más fran! A ver, hermano Vamos a llenar adentro la maleta ¡Abre, abre la maleta! ¿Quiénes quieren que abra la maleta? ¡Ah, ya está! ¡Levátenle más los que quieren que abra la maleta! ¡Muy bien, vamos! Mira, después estamos hablando de puro chapo Acá está todo, todo tu regalo de la maleta ¡Vamos a ver! ¡Hala! ¡Ya, listo! ¡Está lleno! ¡Hala, cucha! Ya, cierra la maleta Está guardado todos los premios Todos los regalos adentro de la maleta Ahí va el vestuario Esto para que camine con su vestuario Ahí está, qué bonito Importante para las cantantes, ¿no es cierto? Su maletita A ver, préstame el micrófono Yo sé que está emocionado Tiene mucho que decir Yo salí Bueno, agradezco a mi mamá Por haber venido desde muy lejos A mi prima Ebril Agradezco de mi papá Sus hermanos que están acá presentes A mi tío Orlando A mi tío Efraín A mi tío Nando Muchas gracias por haber venido No me lo esperaba Pero muchísimas gracias Y te lo dije Ella decía Ay, no sé que nadie me conoce En Lima Decía ella Pero debe haber algún familiar Amigo Invítalo Vamos a ver Ojalá Mira, ahora Hasta más de las chicas Que están de acá de Lima Mira, ¿eh? ¿Verdad que sí? Eso es Cuando uno siembra Cuando hay esfuerzo y sacrificio A mi también me da mucho gusto Ella, tanto esfuerzo que viene desde allá Ella trabaja todos los días Ella chambea Y bueno, ayuda a sus hermanos también Y hacen un esfuerzo Por eso nosotros también hemos dado Las facilidades Para que pueda estar en el taller Y ahora que está cumpliendo esto Y que estoy feliz Contento Y ahora sí que Chinita Adelante nada más Sí, más bien Muchas gracias a ti Por tu insistencia Desde hace años atrás Que no podía participar Sí, puede No podía, sí Pero ahora ya está Estás en la cancha Ahora a correr más rápido ¿Sí o no? Sí, muchísimas gracias Y felicitar a todas mis Compañeras de canto Que están acá presentes Graduándose Que les vaya muchos éxitos Por su carrera Claro que sí ¡Aplausos! Como se puede decir El canto no es un hobby Sino que hay que seguirla Porque no solamente Va a ser un hobby No un pasatiempo Como se puede decir Es una profesión también Es una profesión Claro que sí Bueno, gracias a todos Muy bien, Chinita A compartir allá Con tu familia Con tus escenarios Adelante, por favor ¡Qué bonito! Y yo siempre le decía Porque ella estaba Bueno, con las ganas Sino que también hace poco Ha pasado el percance